El día de hoy se va a llevar a cabo en el Congreso de la República un encuentro internacional consagrado al Bicentenario de la Independencia del Perú, específicamente en relación con la Batalla de Junín, cuyo Bicentenario celebramos este año de la misma manera que la Batalla de Ayacucho. Se contará con la participación del Gobernador Regional de Junín, el señor Sosimo Cárdenas, que es uno de los promotores de este evento, así como destacados historiadores peruanos como Gustavo Montoya, que lo hemos tenido acá en RPP y que es un distinguido profesor de San Marcos. Estará presente también el historiador español Manuel Andrés García, que está con nosotros aquí en RPP. Muy buenos días, señor Andrés García. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que quiere transmitir usted en la intervención que tendrá en el Congreso hoy, razón por la cual ha venido al Perú, respecto de los olvidados de todas las conmemoraciones, que es un tema casi de especialidad como historiador en cada conmemoración, que sea el Bicentenario de la Independencia de Estados Unidos o el de la Revolución Francesa o los cinco siglos del encuentro entre América y España, que se celebró en su país, ¿a quién se olvida en este caso cuando hablamos de Junín y del Bicentenario de la Independencia del Perú? Claro, la gesta libertadora. Cuando hablamos de Junín, pero es cuando hablamos prácticamente de todo lo que sería el proceso independentista, hay una búsqueda, y aquí sí que nos podríamos centrar en Perú, hay una búsqueda de héroes, porque la Independencia de Perú está muy marcada por dos figuras, que son San Martín y Bolívar. El problema que nos encontramos es que Perú, a través de ese enaltecimiento de quienes son, al fin y al cabo, un argentino y un venezolano, echa a faltar con frecuencia héroes propios. ¿Y cuáles son esos propios? Ese es el problema, que nos empeñamos muchas veces en buscar lo que serían héroes como si hubiese sido una situación normal cuando la situación en Perú era particularmente muy inestable. Y si hablamos de lo que era la situación en la capital, en Lima, había motivos para esa inestabilidad. Estamos hablando de la capital más importante, ya no del virreinato. ¿Y qué deberíamos aprender o reaprender sobre nuestro proceso de independencia a partir del análisis, por ejemplo, de quienes participaron en Junín y Ayacucho? Que los nombres con frecuencia ocultan también otros activos que son importantes, que es la gente más anónima. Si nos damos cuenta, en Junín también participan voluntarios de otras regiones del Perú que no tienen nombres y apellidos, pero que se convierten decisivos en el triunfo. Pero que representan a grupos particulares. Sí, y con frecuencia son pueblos de las comunidades indígenas o también gente que ha podido ser forzada. Claro, pero que en el imaginario colectivo no aparecen en la fotografía de la independencia. Como usted ha dicho, vemos más bien el rostro de Bolívar, el rostro de San Martín y de un ejército que se parece incluso físicamente a ellos. Pero el rostro de quienes lucharon por la independencia del Perú, a ver, es diverso en raza, en formación, en edad, demográficamente diverso y mestizo también. Pero como era el propio Perú. Sin embargo, si echamos un vistazo a lo que era la historiografía nacional decimonónica, cuando se habla de ese pueblo lo que se resalta siempre es el liderazgo. Y el liderazgo es un liderazgo de aristócratas criollos, que son precisamente los que más divididos estaban cuando llega a San Martín y cuando llega a Bolívar, porque no tienen claro si pretenden la independencia o no. Ahí es donde uno echa a faltar, bueno, echa a faltar, echa a faltar dentro de lo que sería el ámbito público. En el ámbito académico, por lógica, los historiadores saben perfectamente que la situación no era tan un parnaso de paz y de unidad frente a lo que era la corona. Era, por el contrario, era al revés. Por ejemplo, ilústrenos sobre eso. Pues si hablamos de alguien como un anue, por ejemplo, un anue hace un... Tan pronto es fiel a la corona como es fiel posteriormente a la independencia. Pero tiene su lógica también. O sea, hay temor. Y se vive en un clima de miedo. Y cuando se habla de los cambios, de las transformaciones, lo que... La duda en cuanto a lo que puede venir, y sobre todo por parte de estas gentes que son quienes ocupan la cima de la jerarquía social y de la jerarquía económica, les hace particularmente ser indecisos. Aparte que ellos habían obtenido... Es cierto que podemos decir que muchos de ellos pueden querer el poder político, pero una revolución no te garantiza que lo puedas tener después. Si nos planteamos esto desde una perspectiva de un levantamiento como había habido apenas unas décadas antes, como el de Tupac Amaru, el miedo estaba muy fundado. Porque el levantamiento de Tupac Amaru podía haber roto por completo el orden colonial y con la ruptura del orden colonial rompían también sus prerrogativas. Una cosa que me ha llamado la atención es que ha hecho falta la guerra de invasión rusa en Ucrania para que recordemos que en los campos de batalla de la independencia hubo en el año 24, el 19, un general ucranio que acá se le olvidó. Ahora tiene su monumento y ha sido reivindicado por la embajada de ese país. Pero ¿quién conoce a Mijail Eskibitsky en el Perú? Ni siquiera los especialistas. Usted porque ha dedicado su vida a eso, pero ¿quién lo conoce? Pero es normal, porque hablamos además primero de la búsqueda de un protagonismo propio. Y luego el problema que nos encontramos añadido, que se suele siempre centrar en Bolívar y en San Martín, pero si te fijas también teníamos que hablar de los oficiales que trajo San Martín y que también marcan la historiografía. Cuando tú creas una historiografía nacional, lo que buscas es la generación de un sentimiento. Una cosa es el conocimiento del pasado. Otra cosa es cuando tú creas una historia, la intencionalidad con la que lo haces. Y la historia lo que busca también es crear sentimiento nacional. Es complicado crear muchas veces un sentimiento nacional si no metes lo que serían elementos propios. Entonces, la búsqueda del recalcar es recalcar ya a dos extranjeros, extranjeros entre comillas. Como Bolívar y San Martín, tampoco puedes recrearte en una introducción continua de nombres extranjeros. No, pero eso está omitido. Desapareció de los manuales. Ha habido necesidad de la guerra hace dos años. Peor aún, como usted lo ha destacado, es la omisión de la referencia a la presencia de las poblaciones originarias peruanas. Pero parte del problema es que están presentes en ambos bandos. ¿Dónde más? ¿Entre los patriotas o entre los realistas? Dependerá del tipo de interés. No, pero en Junín, en la batalla de Junín, ¿qué sabemos sobre la presencia indígena de uno y otro bando? En Junín lo que pasa es a qué llamamos entonces indígenas y a qué llamamos. ¿Por qué? Porque el contingente mayoritario es el realista. Y el realista está en el interior porque es donde puede encontrar una base humana. No nos vamos a encontrar pocos indígenas en la base entre lo que son las fuerzas realistas. Es decir, defendiendo la colonia. Defendiendo con frecuencia aquello que más le pudiera interesar a su propio grupo local. Ellos no tienen una idea definida de Perú. En realidad tendríamos que decir si había una idea definida de Perú. Exacto, hacia eso iba. ¿Y qué lecciones podríamos tomar ahora? No siempre se habla del Perú. Bueno, algunos historiadores hablan de Basadre, por ejemplo. Dice que hasta ahora no terminamos de construir, estamos en un proyecto. Y eso tiene que ver con no reconocernos en nuestra propia diversidad. Esto es algo que estuvo presente durante toda esa campaña libertadora, pero que permanece todavía hoy. Y quizá los paradigmas o la manera tan simplista en la que hemos descrito el proceso de independencia es causa de lo que estamos viviendo hoy. Podríamos decir que vale la pena releer, revisar con mayor profundidad y con mayor apertura y tolerancia, sobre todo, la historia en ese momento para entender también al Perú de hoy. Yo creo que conocimiento histórico es base para la comprensión del presente. Sí que es verdad que en la configuración de la peruanidad hay una exclusión del indígena a lo largo del siglo XIX. Y es algo además que no parte de la independencia. San Martín, aparte de la proclama del 28 de julio, hace otra proclama en la cual recalca que se les deje de llamar indios a los indios y que se les llame peruanos, como peruanos que son. Eso al final acaba quedando en agua de borrajas. ¿No se recuerda? No, porque los grupos de poder cuando llegan arriba no tienen... Cuando tú hablas de esa peruanidad inclusiva, lo que pretendes es un marco de equidad, de igualdad. Y es algo que los grupos que van a detentar posteriormente el poder no pretenden en ningún momento. Quien encarna quizás esa crítica de la manera más radical es Ribagüero, primer presidente elegido del Perú, que algunos proponen poner junto a San Martín y Bolívar, incluso en el Congreso de la República, que está presidido por estas dos figuras extranjeras. Y el Congreso acaba de publicar justamente dos volúmenes dedicados a la obra escrita de Ribagüero con una presentación del historiador Fernan Altuve. No sé si se ha podido ver el libro. No, no lo he podido ver. Nadie ha criticado más la manera como se llevó a cabo las luchas de independencia y los resultados que produjo, que Ribagüero. Es cierto que en sus memorias publicadas en el 58, es decir, 34 años después de Junín y Ayacucho. ¿Por qué fue tan crítico Ribagüero de lo que él vivió como joven en los años 20? Probablemente porque no logra sus objetivos personales. Con harta frecuencia yo soy un convencido de que los miembros de los grupos de poder limeños acaban confundiendo los intereses de lo que llamaremos Perú con sus propios intereses. Hablamos de lo que sería la personalización. Y Ribagüero tiene un momento en el que puede llegar a detentar el poder y llega un momento en el que queda simple y llanamente fuera de juego. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer entender y sobre todo aproximarnos a esta nueva lectura de la historia, mucho más inclusiva y mucho más realista, sobre todo que, como usted ha dicho, revisar el pasado ayuda a entender el presente, sin duda, y con eso nos quedamos. Será motivo entonces el 2024 para poder darle una mirada más profunda a lo que significó y en qué contexto se desarrollaron las batallas tan importantes como Junín y Ayacucho. Gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias. Antes de terminar, tenemos que comunicarles que la Cancillería ha nombrado a Ignacio Higueras embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Su nombramiento está consignado en una resolución suprema que ha sido ya publicada hoy en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano. Son las 10 con un minuto, momento de terminar el programa, Fernando. Y de convocarnos para vernos mañana otra vez a las 8 de la mañana a una nueva versión de ampliación de noticias. Terminamos por ahora agradeciendo al historiador español, señor Andrés, que ha tenido la amabilidad de hablar con tanta claridad y sentido crítico. Y con mucha generosidad por su parte. No, por favor. Hemos aprendido nosotros como usted. Muchas gracias por su presencia. Nos vamos y dejamos el sitio a nuestros colegas de Encendidos. Encendidos.